...república con índices de popularidad súper bajos y una asamblea nacional con índices más bajos que la presidencia de la república y yo era el criterio de que debería existir en la ley algo que prohíba que habiéndose dado una muerte cruzada vuelvan a postularse quienes fueron objeto de esa muerte cruzada, tanto el ejecutivo como la legislatura y ahí nace mi pregunta, ¿cómo así se vuelve a postular? ...evidentemente usted no piensa igual que yo, bienvenido ... su micrófono, señor Segovia, lo tiene muteado Buenas noches, un saludo a la ciudadanía por la invitación Mire, son respetables los criterios la ley establece que con la muerte cruzada puede postularse el presidente de la república nuevamente y los asambleístas y qué mejor en democracia someterse al escrutinio popular el pueblo será quien permita continuar sirviéndole o castigarle si no se lo ha hecho bien ahora yo entiendo la molestia y el malestar que existe de la ciudadanía frente a la asamblea no es la institución, son los asambleístas y es un cuerpo colegiado no todos hemos actuado de la misma manera, no todos somos lo mismo hay un desprestigio sin duda, había gente que fue a hacer negocio, mercaderes de la política hay quienes no hicimos eso y cumplimos con nuestro trabajo, sin duda alguna qué ofrecimos cuando fuimos candidatos en nuestra querida provincia de la SUAE inaugurar la honestidad de la asamblea, luchar contra la corrupción y legislar en favor del pueblo en la comisión de fiscalización pueden ver nuestras actuaciones todos los casos que se investigó en contra del correísmo y tuvieron responsabilidad votamos a favor y apoyamos esos casos e investigaciones también había juicios políticos, había investigaciones y votamos a favor pero nosotros dijimos no investigaciones o luchas selectivas o sea, lo que es del correísmo sí hay que juzgar e investigar lo que es del gobierno o lo que es de Moreno no nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con eso y también fiscalizamos todo el juicio político al señor Lazo nadie puede negar que sí hubo peculado de que sí hubo perjuicio al Estado y que estaban involucrados familiares del señor presidente el señor Carrera, el señor Hernán Luque el funcionario del Banco de Guayaquil durante más de 20 años, cercano, conocido al presidente de la República indiscutible corrupción, el asesinato del señor Chérez no es un cuento, es real la mafia albanesa incrustada en las luces de poder perdón, perdón, cuando usted habla del tema del asesinato es que no, es que es importante puntualizar porque es una, es una, o sea son palabras que si quedan sueltas de repente son delicados el tema del asesinato o sea, estoy tratando de entender de que está acusando al gobierno de ese asesinato no, no estoy acusando al gobierno por eso que pidió la precisión no, 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 alguien le quiso callar yo no le estoy acusando al gobierno yo le respeto su criterio pero permítame también exponer el mío o se puede negar de que existía actos de corrupción en el caso León de Troya eso es cierto eso no es mentira no es mentira el caso León de Troya hay grabaciones reveló la aposta después el asambleísta que estaba encendido a la presidencia también decía que él conocía que le puso en alerta al presidente de la república que el presidente conocía actos de corrupción obviamente conocía lo que pasó en Clopé también es así que ofició a fiscalía no denunció, ofició a fiscalía y ofició al señor Verde Soto para que haga una investigación no le gustó el resultado de la investigación entonces, yo sí digo hay personas y habemos asambleístas y asambleístas y cada uno responde por sus actos yo no, me he cambiado de camiseta fuimos coherentes con la tercera vía dijimos ni lazo ni correa me desafilé de Pachacuti por esa posición porque se tuvieron cercanía al menos en el legislativo con el gobierno pero hemos estado actuando y consecuentemente y siempre pensando en los intereses populares una consulta ¿usted por qué partido llegó en la elección anterior? pero le estoy diciendo si tiene la bunda del ruego le acabo de decir eso llegué por Pachacuti ¿y por qué partido se va a postular ahora? pero si me permite o sea, yo le ruego si es que pero perdón pero perdón o sea, no es un monólogo es un diálogo yo también tengo derecho a preguntar lo he escuchado y simplemente estoy haciendo algunas preguntas nada más mi trabajo es preguntar no hay problema usted tendrá su afinidad yo no tengo ninguna afinidad señor no, no, no señor mi afinidad es con mi carrera con mi carrera profesional esa es mi afinidad antes que usted me pregunte le estoy diciendo yo llegué por Pachacuti y me desafilé le estoy diciendo antes que usted me diga y por eso quería la puntualización para poder hacer la siguiente pregunta ¿por qué partido se va a postular ahora? tenemos un pacto ético-social que aglutina a varias organizaciones democracia así unidad popular partido socialista movimiento Somos Agua y Pachacuti que también se sumó y nos está apoyando no se hizo la inscripción de la alianza legal del Pachacuti pero nos está apoyando hay un pronunciamiento público del coordinador nacional y de las bases del Pachacuti que están en esta alianza así que yo creo que no estuvimos alejados de la realidad cuando tomamos adhesión pero son nuestros hermanos nosotros hemos militado en Pachacuti estamos de acuerdo con su diario por eso nos separamos en un momento hoy estamos en este camino juntos es lo que le estoy diciendo y el pueblo del Ecuador nos va a sancionar o nos va a permitir servirle eso es democracia ¿qué mejor que en democracia que nos sometamos a la voluntad popular y que nos castiga a quienes después vamos y si le servimos permitan permitan no seguir sirviendo es lo que estamos planteando nosotros dijimos somos la tercera vía ni Lazo ni Correa nos representaban esa fue la tercera vía hablamos de la honestidad de la transparencia de la ecología hoy estamos haciendo un pacto ético-social varios sectores entre ellos Pachacuti eso es lo que estamos presentando nuevamente ¿y para qué queremos llegar? me va a preguntar usted no, no, yo no voy a preguntar más porque le voy a dar paso a Leonidas Castro simplemente quiero hacer dos puntualizaciones nada más porque tengo que darle paso a mi compañero lo primero lo primero hice la aclaración de que es una opinión personal y también hice la aclaración de que la ley les permite a ustedes postularse pero que en mi criterio debería existir un artículo que lo prohíba y sigo insistiendo en mi apreciación personal y así lo puntualicé y lo segundo mi única afinidad es con el país y con mi profesión tengo una afinidad deportiva y todo el mundo la conoce que es Barcelona en el tema político no tengo afinidades muchísimas gracias señor Segovia por contestar mis inquietudes le voy a dar paso a Leonidas Castro que tiene más preguntas para usted gracias Mauricio Bruno el Pachacuti que ustedes están apoyando actualmente digamos que a Jaco Pérez ese es ese Pachacuti que piensa diferente de ese de algunos legisladores que votaban también con el movimiento creo con el movimiento del presidente Guillermo Lazo ¿cuál es la opinión de ustedes en cuanto al tema del Yasuní? ¿debe quedarse bajo tierra o debe explotarse porque el país está en crisis y se necesitan esos recursos justamente para solventar la situación económica del Ecuador? Bueno primero respecto a lo del Pachacuti las bases del Pachacuti nos han apoyado y están con nosotros con algunos legisladores despepamos y por eso fue la separación del Pachacuti jamás de los principios jamás de la conmovisión indígena jamás del estado plurinacional el no robar no mentir no ser ocioso no ser desleal esa ha sido nuestra posición y nuestra bandera siempre y que bien que ahora estemos juntos respecto y asumir es un santuario ecológico no solo del Ecuador sino del mundo debe mantenerse no tenemos duda alguna y estamos de acuerdo vamos a votar si en la consulta para que se reserve el yasunir no es tan cierto los argumentos de quienes pretenden explotar y asunir mire la explotación de cada barril de petróleo cuesta más de 40 dólares cuesta mucho más en algunos casos le ponen 50 dólares el valor del precio de petróleo la mayor cantidad de dinero se lleva a las tres nacionales al estado no le queda nada porque está por debajo de los 60 dólares el costo del barril de petróleo los ingresos que van a al país son mínimos y el perjuicio es inmenso esos recursos que se va a dejar de percibir podemos obtenerlos de otra manera se van a a negociar las concesiones telefónicas mil 500 millones de dólares al año ahí no más podemos obtener recursos se van en impuestos aduaneros mil 200 millones cada año en construcción se va a 7 mil 200 millones de dólares esos estudios lo hace la CEPAL lo hacemos nosotros y también el OCP si en el OCP se transporta el clube ecuatoriano 150 mil barriles cada día y se paga 2.14 centavos por utilizar por cada barril de petróleo y se está yendo a renovar con una pequeña variante la concesión nosotros decimos no tiene que tomar el Estado y ahí nos ahorramos 150 millones al año y obviamente habría que apostar por el turismo no por el extractivismo y eso nos daría recursos y genera empleo Bruno pero esa esa tesis obviamente es la que ustedes están planteando pero hay una realidad diferente por muchos años no se ha podido evadirla perdón este combatir la corrupción como se debe no se ha podido completar el tema de la lucha contra la evasión de impuestos y va a ser muy difícil que esos dineros ingresen como lo necesita el Estado que es de manera urgente es decir hasta que llegue eso que va a pasar en el país porque hay un presupuesto de 1200 millones de dólares al año que es lo que nos está dejando esa explotación mínima del Yasuní y que según han dicho los entendidos pues obviamente los expertos hay tecnología de punta que se utiliza para esta explotación es decir no hay daño ambiental no hay mayores riesgos o por lo menos no hay esa contaminación que de antaño se hacía en los años 70, 80 cuando no había tecnología de exploración ecológica y que hoy en día sí le existe ¿por qué oponernos a aquello que es una necesidad urgente? el país está en crisis vivimos vivimos con un problema económico de todos los meses que el gobierno no les alcanza y se no le completa los sueldos para pagar a los empleados no completa los sueldos para cubrir medicina no les completa los sueldos para cubrir lo que tiene que ver seguridad pago de policía incrementar más policías más jueces ¿cómo se lo hace? si eso no es de la noche a la mañana aquello que se suena bonito luchar contra la corrupción quitar la evasión de impuestos tratar de trabajar en eso ¿cómo se cubre esos mil doscientos millones de dólares al año que están ingresando desde hace algún tiempo? no es mil doscientos millones de dólares al año hay que restar el costo de producción el costo de producción por cada barril supera los cuarenta dólares está cercano a los cincuenta no es la cantidad que nos dice que no nos engañe pero más allá de eso no podemos normalizar la corrupción hay que combatirla es un proceso sin duda alguna pero mire ¿qué es lo que pasa? cada gobierno condona el pago de intereses y multas con la ley se condonó cuatro mil millones de dólares en este gobierno recién con la ley tributaria apoyada por el consejismo se condonó dos mil millones de dólares a las élites que no pagan impuestos y ahora este momento al día de hoy nos deben dos mil millones o sea esto ya está generado no es que vamos a a controlar para que no evadan impuestos no no esto ya está generado solamente hay que cobrar no hay voluntad política ¿por qué? porque ellos están en el gobierno no les interesa cobrar los impuestos ya generados porque ellos no pagan porque saben que cada periodo cada gobierno les condona hay que dejar la irresponsabilidad deben tener responsabilidad social y pagar esto ya está generado solamente ejercer el poder que tiene el estado y cobrar nada más eso solo de cobrar nos están debiendo ahora vea usted la lista de las empresas que deben al estado son los mismos que deben más de 10 12 años y no han pagado al día de hoy nos deben 2 mil millones a pesar de las condonaciones es voluntad política la clase media nos ahorcan en impuestos si usted debe al municipio le embargan pero acá le debemos al estado cientos de millones de dólares entre todos 2 mil millones y no nos y no pagan y no pagan porque ellos controlan el estado lastimosamente ellos financian las campañas y eso hay que frenar entonces no es que eso es imposible es voluntad política solamente hay que hacer ejercer el poder que tiene el estado y cobrar y ahí evitamos destruir y asumir son cosas simples no es imposible la evasión si es a largo plazo hay que establecer medidas de control etcétera pero lo que ya están debiendo solamente efectivar y cobrar pero no hay voluntad porque si no sería ellos mismos son los deudores ellos mismos no quieren cobrarse así como los tenedores de los bonos son los banqueros tienen reserva monetaria internacional 10 mil millones de dólares no gastan dinero de inversión social no hay medicinas en hospitales pero sepa pagar la deuda serna quienes son los tenedores de los bonos ellos la banca se benefician ellos este es el problema del país Bruno entonces eso si si Bruno ya se nos acaba el tiempo nos quedan un par de minutos en cuanto a la candidatura del presidencial Jaco Pérez en caso de no llegar como tercera vía cual será la posición de ustedes rol en caso que ustedes lleguen a la asamblea serán de oposición al próximo presidente porque va a ser un periodo muy corto y si el país no se unifica si no buscamos una salida general para cambiar todo lo que nos está pasando la inseguridad la pobreza la falta de empleo y todos los problemas que tiene el Ecuador va a ser muy difícil que salgamos adelante ¿cuál va a ser la posición de ustedes si ustedes no llegan como gobierno pero llega el grupo de ustedes a la asamblea nacional para el próximo gobierno ¿cuál sería su posición? bueno ese supuesto no nosotros no contemplamos el supuesto que no lleguemos hoy el pueblo hay un respaldo inmenso para Jaco y vamos a llegar a poder eso no hay duda pero la asamblea hasta ahora lo que ha sido es un centro en el que prima la oposición pero no debe haber la imposición también del gobierno nacional lo que tiene que haber es un diálogo consenso de acuerdo para sacar adelante los problemas más importantes del país usted me habla de seguridad de empleo sí de salud en esos temas hay que ponerse de acuerdo más allá de banderas es cuestión incluso de valores va más allá de las ideologías debemos pensar en el país primero el país segundo el país tercero el país no interés personales ni de grupo pero lastimosamente se eligen mercaderes de la política que venden votos venden sus conciencias y un presidente comprando conciencias y eso es lo cuestionable hay que buscar acuerdos y consenso pero en el caso en este periodo corto pero va a ser fructífero porque el pueblo va a llegar al poder yacu va a llegar al poder todas las encuestas nos dan los primeros lugares antes no nos ponían ni quinto ni sexto el apoyo el cariño del pueblo es inmenso y se nota y vamos a llegar y vamos a servirles y va a ser en armonía ejecutivo legislativo de la mano para afrontar los más graves problemas del país para beneficiar a los 18 millones de ecuatorianos queremos un país inclusivo que nos vaya bien a todos a la banca a los empresarios pero sobre todo a los más humildes a los de a pie nosotros decimos la opción preferencial por los pobres y han gobernado quienes favorecieron a los grupos económicos del país que les vaya bien a ellos los vamos a apoyar pero también al de a pie al ecuador profundo gracias Bruno Segovia candidato a la asamblea nacional muchísimas gracias Bruno eso lo sabremos el 20 de agosto justamente cuando tengamos que ir a la sura a los ecuatorianos y sabremos si realmente se cumple lo que ustedes profesan que serían el próximo gobierno gracias a ex asambleista Bruno Segovia que tenga una buena noche muchísimas gracias a usted 18 horas con 58 minutos ya el tiempo no nos da para más tenemos que despedir de manera rápida siguen en sintonía de I99 diálogo nocturno a las 21 horas y mañana desde muy temprano comenzaremos evidentemente con las distintas emisiones de diálogo aquí en I99 hasta mañana Loneas Castro Mauricio Casa y Don Charlie en el descontrol de Carly Silva gracias nos vemos buenas noches hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.